...pasan de esta forma y hacen al túnel en este movimiento de Remusos. Unirán, no sea como lo haciéndose así, entregándose para el siguiente movimiento, hacen este ejercicio de escalera en el centro de Ruedo, para trabajar en este hermoso movimiento, que es de su majestad, el movimiento de los mozos, amigas, amigos. Así es, vamos a hacer a los malditos, señores y señores. ¡Suscríbete al canal! ¡Perfeccionar el movimiento y acomodarse! Y vamos allá utilizando, utilizando desde luego el coreodeo, estas señoritas de los mozos y nuestras niñasitas, para hacer este siguiente movimiento, este ejercicio. ¡Vámonos! ¡Hacia el centro! ¡Hacia el movimiento de Caciendo! ¡Vamos, señora! ¡Vamos, señora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!